Bueno, Victoria Coraza para Impacto Deportivo Leche Portiam. ¿Sensaciones de la victoria de ayer frente al Verdi? La verdad es que estuvo muy buena porque aprovechamos para pasar del pase. Hoy nos toca ganar y mañana sí ganamos la final. ¿Qué sensaciones te deja estos torneos? ¿Qué expectativas tenés? La verdad es que es muy lindo y yo siendo categoría menor, siendo categoría 15, está buenísimo. ¿Está buenísimo? ¿Soñás con ganar hoy y mañana poder jugar la final? Sí. ¿Lo crees posible? ¿Cómo ves al equipo o al partido ahora? El equipo lo veo bien, tenemos mucha expectativa. ¿Qué cosas se pueden mejorar acá para ya fin de año? No sé, hay varias cosas que tenemos que arreglar, pero entre todas podemos prepararnos. ¿Individualmente? ¿Cómo estás viendo tu nivel? ¿Soñas algún día vivir del básquet? Sí, a veces sí y a veces no. Yo creo que tengo mucho que aprender todavía, pero me siento como yo. Bueno, muchas gracias y suerte. De nada.